bienvenido a nuestro canal en este día vamos a estar preparando un delicioso sancocho así es que no se muevan de su asiento y disfruten de esta receta muchas gracias aquí tengo los ingredientes para el sancocho y lo que le voy a echar a la carne ya ustedes vieron lo que le agregue para poner a la carne aquí tengo cebolla aquí es lo que ustedes tengan en su casa cualquiera que tenga me gusta poner un poquito de cada cosa se lo vamos a echar a la carne para vivirla y también al sancocho pero por ahora vamos a estar echándole a la carne para que se vaya cocinando con ese sabor la vamos a echar aparte sea los huesos la carne la organiza para estar junto a un cartero cocinándose mientras se cocina eso yo voy pelando los víveres que aquí tenemos la llama para darle color y el sancocho se ponga un poquito espeso una yaudía dos papas dos mazorcas de maíz y también tenemos un llama pues dos plátanos y dos zanahorias y una yuca si se me olvidó algo luego lo buscamos y se lo comunicamos y tengo en vinagre los tres pedazos de rabo de cerdo y los huesitos de cerdo y la masita y ya ustedes vieron que tengo la longanista dentro del caldero y como le mostré el día que estaba haciendo archivo aquí yo dejé los huesos sazonados ya se lo voy también agregar para hervir toda esa carne esos huesos juntos para que le den ese rico sabor al sancocho quédense sintonizado gracias por pasar por este canal gracias por su tiempo bendiciones para usted y su hogar y vamos a cocinar acompañe por aquí tenemos la ramita de apio todo solo pongo entero porque esto es solamente para escuchar la carne ya luego cuando se lo vayan a echar al sancocho lo vamos a colar ese líquido esa carne es lo que se siente esos huesos que no hace sabor el agrecito gustoso que no debe de faltar no hay que ponerle mucha cosa pero si agregarle todos esos contimentos frescos se le van a dar ese sabor a la carne si no, ya no hay que ponerle todo el rojo no hay que ponerle todo el rojo que tiene que ponerle todo el grande le vamos a poner unos cuantos días cuatro dientes de ajo se lo voy a poner así mismo entero porque solamente como decía mi abuela vamos a poner estos huesos a ablandar si usted quiere si tiene gusto usar cubitos de pollo para cocinar mucha gente no le gusta usted puede simplemente agregarle sal a mí desde pequeño en la república dominicana siempre me gustó el sabor de los cubitos de pollo cuando mi mano estaba mirando yo me lo chupaba déjeme saber ustedes hicieron esa travesura cuando pequeñe y no le encontraba como que era hasta la vida eso sí que después me daba sé ustedes son la curiosidad de los muchachos como dicen por ahí la curiosidad mató al gato la segunda se la estaremos agregando a sí mismo entera y una vez me voy a estar agregando el hueso no soy la carnita de puerco no mucho porque recuerden que tenemos también los huesos de chivo ya están previamente sazonado cuando hice mi primer vídeo con el chivo guisado yo cogí la masita para avisarlo y guardé los huesitos usted puede un paquetito de carne que usted se compre hacer dos recetas porque no si usted va a hacer un sancocho el otro día usted compró carne y la carne trae hueso yo la compré intencionalmente así entonces yo el paquete de carne de cerdo que yo compré para guisar los huesos que trajo yo se lo voy a echar al sancocho y la masa mañana voy a hacer un locurio con el resto de la longaniza y la masita de cerdo manténgase sintonizado vamos a estar subiendo vídeos nuevos cada semana voy a tratar de hacer un esfuerzo de subir dos vídeos a la semana sino uno pero siempre vamos a tener un contenido nuevo para que así usted vaya disfrutando de esta comida típica dominicana más esas oscurrencias que se me ocurren a mí a veces esos inventos lo que aprendí de allá de la abuelita y las tías y los vecinos y por allá por el campo la comida rica saludos para toda mi gente mis vecinos en la república dominicana amistades y amigos también allá en la familia en puerto rico muchos saludos a mis familiares que están por allá por puerto rico aquí lo voy agregando el chivito que ya estaba sozono buscamos por ahí unas hojitas de laurel buscamos por ahí unas hojitas de laurel un poco de pincel un poquito de sal no le pongo mucha porque ya yo le puse el cubito de sopita un poco de pollo lo que se le va a poner un poquito más de orégano me encanta a mi el orégano y le voy a echar un poquito de pimienta y recuerde que este mismo caldo que sacarle tiene se la vamos a echar al salco para que se salga y ahora mismo para esta carnes de cocina ya sea blanda vamos a pelar los vidas y disculpe que por ahí esta sonando mi celular pues así va nuestra carne y ustedes no se imaginan qué rico huele mi cocina en estos momentos la combinación del olor y el sabor que va saliendo desde la longaniza a pesar de que no la corté y del chivo ese huesito de chivo y el huesito de cerdo huele riquísimo y así va saliendo toda esa grasa por eso que lo pongo a cocinar aparte para así yo poder sacarle la grasa que se se va a poner en serio antes de echársela al salcocho por aquí ya tenemos lo que le vamos a estar echando al agua que ya puse aquí para lo vivero del salcocho pero le voy a agregar unos payos de cilantro en el supermercado y te ve a esas ramas que yo digo ya sea una marca de cilantro como se le llama este año es grande comprela para hacer su país en coche le da un buen sabor y la mitad de los ajíes que regéen de cuando le echa la carne piqué una rama de apio se lo vamos a estar echando también voy a agregarle estos 6 dientes de ajo porque usted va a sazonar esto es para sazonar el vidre anteriormente sazonamos la carne vamos a agregar contenido a el agua que usted va a poner los víveres a el vidre como lo que hace la combinación de un salcocho un salcojo con un salto cogemos el culantro, el famoso cilantro ancho que le llamé a mi abuela, yo voy a coger la mitad y voy a dejar estas dos ramitas para el final. Y aquí tenemos ya lo que le hemos agregado al cardero, que es el ajo para que lo que se acaban de desintoxinizar, el ajo, cebolla, ajiz y una rama de apio picado y cilantro. Ahora vamos a estar agregando el cilantro ancho, el culantro como usted le llame, el caldito de pollo y el sazón líquido con el ajiz gustoso. También lo voy a estar agregando, un poco de adobo, porque recuérdese que este vivero que usted va a echar tiene que estar sazonado, ya usted le echó el sazón a la carne. Vamos a echarle cúrcuma, la cúrcuma es muy beneficiosa para la salud y también les agrega este colorcito con alimento a los alimentos, pero tiene mucho beneficios para la salud. Aquí tenemos lo que le dicen en mi campo, la abija, que aquí le dicen en el achote. Le agrega también este colorcito bien bonito al sazón 8. Aquí tengo el tomino seco, ya le echamos un tomino fresco a la carne. Y aquí le voy a agregar orégano molido de mi tierra, la república dominicana. Me encanta, me encanta, me encanta. No lo puedo decir lo suficiente. A mí me encanta cocinar con mi orégano. Miren ya que colorcito tiene esa agua y no le hemos agregado la auyama todavía. Imagínese. Le voy a estar agregando un poquito más de agua, porque como tiene, va a llevar diferente vivero. Después vamos a quedar corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a limpiar aquí el agua que dejó el maíz. Y ahora vamos a pelar nuestra zanahoria. Gracias. 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 a país TE warm. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Parece. A mixto. A mixto, la de lo que voy a proceder a hacer es que voy a cortarla y aquí ya tenemos la pernuta de cerdo, los huesos de cerdo y nuestro rabito de cerdo y ya ustedes saben, vamos a proceder a ponerle esta longaniza a nuestro sanguí ustedes pueden apreciar por aquí, esta es la razón por la cual yo no puse la carne a cocinar desde el inicio con los píderes porque sabía que iba a soltar toda esa grasa se me hace más fácil retirarla sola esto la vamos a sacar toda 100% porque siempre me queda algo pero vamos a hacer lo posible vamos a sacarlo lo más que tenemos usted no se preocupe en esta etapa de 5.8 si usted prueba el cardero donde están los víveres y no tiene mucho sabor porque el sabor va ahora la carne la carne después que usted ha colado esto y empieza entonces el proceso de machacarlo como decía mi abuela sacarle el más mínimo sabor que queda aquí bien y y y aquí vamos de nuevo con lo mismo en el último sazón ahorita le pusimos el tallo de estas ramas y ahora van a poner las ramas porque literalmente eso es una marca y los dos ramitas de este antro ancho el otro pedazo de ají y los dos pedacitos de ají gustoso yo lo voy a agregar un poquito más de agua y luego vamos a tener más y verá que tanto no se me vuelan la última agua en últimos aquí es cuando usted coge y le agrega un poquitito solamente de jabón un poquitito de un líquido aunque ya usted era pronto lo puso ya todo eso es que con el agua que le acabo de echarse en un agua un poco lo que yo había entonces así lo sea me voy a seguir porque me voy a enseñar a ser solo pesan coche para que tenga un buen gusto y un buen sabor me pasa aquí en los eeuu como que no le encuentro el saborcito y es que los restaurantes quizás porque no tienen el tiempo porque es una comida comercial que hay una diferencia entre la comida que usted hace en casa y la comida que usted hace para un retarán comercial y ese es un coche no me sabe a nada y los víveres no me saben a nada y la carne no me sabe nada porque yo tiran todo junto con un caldero y ya entonces ese es el detalle y el secreto de mi abuelita que al final usted tiene que echarle el último saso después que usted le echa la última agua para que usted tener esos sabores frescos pedacito de cebolla y por aquí tenemos como nuestro último sasón un poco de nuestro agua fresco y ya le echamos al principio pero recuerdo que le dije que al final le iba a tener su último sasón yo tengo ajo molido en pasta en el supermercado pero nada mejor que cocinar al estilo criollo nuestros ingredientes frescos como nos enseñaron nuestras abuelas mi abuela no usaba nada de contenente de aquí pero no era pero eso era algo de cebolla y cilantro me alegro no es fresco solamente es que huele rico la comida comercial de fresco sino que es qué lindo qué lindo va quedando este es tan coche nuestros niños están hablando normalmente en este momento le echaría Unos grupitos de harina de maíz Fíjense que la tenía Y parece que se permió Se lo debo para la próxima Cuando le haga ese sancochito De rabo de vaca Coming soon Ahora le voy a echar Como estamos en el proceso De nuestro último sazón Otra rama De apio Y se la vamos a cortar Con todas las hojitas Y se la vamos a cortar Ahora voy a remover Toda la verdura que yo le puse Y la voy a poner En la licuadora Y voy a ponerle Unos cuantos pedacitos de aullano Lo vamos a licuar Porque usted lo puede dejar así si te quiere Que ya estás escucho, está lista Pero esto Esto Es para que ponga más color Y este es más verde todavía Como le dije Así está perfecto Perfecto Pero si usted quiere ser extra Como me dicen mis hijos No me duro muy extra Yo le estoy dando Todas las ideas Para que usted sepa No me duro que yo le voy a poner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!